Yo le tengo una pregunta a usted, Florcita, y quiero que sea totalmente, aunque quizás ya sepa la respuesta. Se enfrentan dos selecciones a las cuales usted le tiene mucho cariño, Ecuador y Argentina. Es verdad. ¿Qué camiseta se va a poner usted ese día que se enfrenten estas dos selecciones? Qué pregunta, Tito. Bueno, la verdad es que pase lo que pase yo voy a estar contenta, ¿no? Por mí que empaten, pero bueno, sabemos que estos partidos son definitivos, es aún todo o nada, así que quien consiga un resultado positivo va a estar accediendo a lo que sería la instancia de cuartos de final.